Una victoria sufrida, pero tres puntos y a continuar esta escalada de juego y sobre todo de sensaciones. Sí, sí, más de todo las emociones están a tope porque el equipo sale de una situación incómoda, gana un partido jugando hace muy poco de un viaje, o sea, nosotros venimos jugando, el equipo viene jugando muy seguido y bueno, yo creo que al equipo le faltó volumen de ataque y le sobró sólida defensiva. Mister, por partes, le doy un dato, ha sido el gol número 100 en su era con el Sevilla Fútbol Club, la primera parte en la 16-17 y hoy ha conseguido esa primera centena de goles. 1-0, tres puntos y mejor y posible, ¿no? Para ese gol número 100. Sí, en realidad es muy importante desde lo anímico porque desde lo futbolístico tenemos muchas cosas por mejorar, pero bueno, que el Vestorio esté feliz y que pueda construir desde la felicidad no es lo mismo que intentar construir de algún tipo de depresión. Analizando un poco el partido, una primera parte en la que prácticamente no ha pasado nada, Bono ha salvado, eso sí, el 1-0 en dos ocasiones y el primer tira puerta del Sevilla a la segunda parte entra y ahí tres puntos. Es el fútbol, ¿no? Sí, 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 sí. Cosas por corregir, por mejorar y bueno, estamos intentando ir de atrás para adelante y hoy se logró un resultado contra un rival que se lo hizo muy difícil inclusive a Real Madrid, a Barcelona, así que mucho respeto por él. Y por último le pongo dos cosas en paralelo. Decía usted ayer que mejor jugar bien y a partir de ahí construir el resultado y la primera portería a cero en mucho tiempo del Sevilla. Son las dos cosas fundamentales, ¿no? Para construir, para sumar. Sí, sí, sí. Siempre el punto de partida. El punto de partida desde hoy creo que es que el equipo encuentre seguridad para seguir evolucionando de cara al alco rival. Mister, muchas gracias y enhorabuena. Voy a empezar por la primera. El primer gol con el Sevilla Fútbol Club después de tres años y medio en esa llegada de tantos fichajes que llegasteis en la era de Lopetegui. Y tres puntos. Creo que no se puede ocurrir nada mejor para ese primer gol. Sí, es verdad. Es lo que importa. Ya era hora de marcar un gol y muy feliz por... Más por la victoria que creo que el equipo lo merece, la afición lo merece. Ya ves cómo están, no noventa, ciento cincuenta minutos porque siguen ahí cantando. Entonces, enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena a la afición y seguiré así. Nema, no lo podemos saber, evidentemente, pero quizás el partido tal y como se haya desarrollado hoy, hace un mes o menos, seguramente hubiese caído del otro lado, hubiese caído del lado de Mallorca hoy. ¿Qué ha cambiado? ¿Es moral, es ánimo, es otra situación en el vestuario? Bueno, tenemos una energía fresca, creo que se ve en el campo. El último partido contra el Dortmund jugamos muy bien. Hoy creo que la mayoría del partido también dominamos. Es verdad que nos falta aún crear ocasiones, marcar más goles, pero creo que poco a poco vamos mejorando y es lo que más importa. Aprovecho que lo has dicho, el otro día fueron muy buenos minutos contra el Borussia Dortmund, dominado todo el partido y hoy, aunque se ha jugado muy poco al fútbol, pero habéis sabido ganar el partido de otra manera. Sí, por eso, eso es lo que importa. El Sevilla, al final, es un equipo que siempre quiere ganar. A veces juegas mejor, a veces juegas menos, pero lo más que importa es ser un equipo organizado y querer jugar, crear ocasiones y ganar el partido. Nema, muchos minutos acumulas con Jorge Sampaoli, te estás sintiendo muy cómodo, empezaste también jugando un poquito de central, pero ahí en la posición de 5 ahora, que no está Fernando también, haciendo muy buenos minutos con el argentino. Sí, sí, estoy muy feliz. Siento la confianza del ministro. Bueno, ya llevo bastante partido acumulado y eso para un jugador es muy bien, para la confianza y yo solo intento devolverlo en el campo. Por último, Nema, ¿para quién ha ido ese golazo que has metido? Que además ha sido un compatriota tuyo, curiosamente. Ah, sí, sí. Bueno, yo creo que para la afición y para todo el equipo. Lo hemos celebrado ahí junto y creo que lo merecemos. Nema, muchas gracias y enhorabuena, de verdad. Felicidad, una victoria que seguramente habéis soñado mucho y que ha tardado en llegar y que seguramente os refuerza mucho, además de los tres puntos de la clasificación, que son importantísimos. Obviamente, todos los partidos importantes de hoy no eran diferentes. Creo que salimos más felices hoy con los tres puntos. El partido estaba difícil, tuvimos posesión, pero tenemos que crear más ocasiones. Pero creo que la equipe se consiguió estar bien concentrada en el partido hasta el final. Sufrimos, pero salimos con tres puntos que es más importante. Ha sido un partido, Alex, que ha arrancado con ellos muy fuertes. Los primeros 10-15 minutos, incluso Bono ha tenido que intervenir muy bien. Pero a partir de ahí ha sido un partido completamente diferente, sin ocasiones para ningún equipo. Y la primera que habéis tenido la ha colado Nema y a partir de ahí habéis ido a sufrir y mantener los tres puntos. Sí, el partido está un poco raro porque estamos con la posesión, pero no estamos creando chances, ocasiones. Pero hablamos del vestuario en la mitad que teníamos que crear más, que teníamos que ser más ofensivos, más agresivos. Entramos diferente en la segunda parte. Nema está muy contento con el golazo, pero el fútbol es así, no tiene partida fácil. Pero lo más importante, creo que el equipo está concentrado hasta el final. Y quiero agradecer la afición que está ahí cantando por nosotros hasta ahora. El apoyo es muy importante. Y por último, Álex, a vosotros además que jugáis de defensa, imagino que es muy importante mantener una portería cero. Además, con un solo gol, con un solo tiro a puerta, se consiguen tres puntos si mantienes tu portería cero. Obviamente, en el fútbol para ganar tenéis que hacer y no sufrir. Estábamos sufriendo muchos goles. Creo que hoy es el primer partido que nos sufrimos. Entonces, esto es importante. Hablamos mucho en el vestuario, juego a juego, paso a paso. Y ahora, con la primera victoria con Jorge, vamos cada día más a evoluir. Trabajar para llegar donde Sevilla tiene que estar siempre que arriba. Ale, muchas gracias. Enhorabuena. Un partido que empezaste salvando dos goles en los primeros diez minutos. Y que habéis sabido sufrir para mantener ese golazo de Nema. Sí, es verdad que al principio ellos nos presionaron bien. Estuvieron muy intensos, decididos. Pero nosotros fuimos creciendo poco a poco en el partido. Entendimos poco a poco el partido. Y bueno, ahí es verdad que nos sentimos cómodos. No generamos muchas ocasiones porque no es fácil. En Mallorca también se defiende muy bien. Y nada, el segundo tiempo seguimos en la misma línea. Y nos encontramos con ese golazo de Nema. Que fue un golazo. Y bueno, a partir de ahí, al final, la verdad que nos replegamos un poco atrás. El Mallorca también empujó con todo. Pero bueno, muy competitivo el partido. Muy contento por ganar y contento porque el equipo entiende que seguimos creciendo. De que desde el disfrutar y desde la ilusión podemos seguir mejorando el juego nuestro, que es lo más importante. Bueno, este partido lo hemos visto muchas veces, muchos años atrás en el Sevilla. Prácticamente sin sufrir. Una, dos o tres incluso paradones de bono. Portería cero y tres puntos, ¿no? Esto es súper importante. Sí, al final los porteros siempre intentan, como te digo siempre, hacer el trabajo de la mejor forma. Sin pensar en el resultado, por ahí, o sea, a veces te va a favor, otra vez se ve, ¿no? Y ya está. Pero lo que me interesa y me importa es que el equipo se siente cómodo y con ganas de crecer. Con ganas de crecer desde el juego. Desde el cada día aprender a interpretar más momentos de los partidos, de todo y nada. O sea, contento más, sobre todo por eso, porque eso es lo que te va a traer después los resultados. Bueno, muchas gracias, enhorabuena.